Un año de avance y de resultados. Leolardo Solorzano Villanueva. Segundo informe de gobierno, Pueblo Nuevo Guanajuato. Cordialmente invitadas e invitados, amigas, amigos, a este magno evento que tendrá verificativo el próximo viernes 22 de septiembre a partir de las 11 horas en el jardín principal de mi querido y lindo Pueblo Nuevo. Cordialmente invitados.